Saludamos a todos los trabajadores en su día y les damos la bienvenida al resumen EDE, las principales noticias del Diario de la República. Dos detenidos por el asesinato de Olariaga. Son una mujer, presunta autora intelectual, y un hombre, señalado como el autor material del crimen perpetrado el sábado pasado. Uno de los procedimientos, ordenados por la jueza penal Virginia Palacios, se realizó en una vivienda de la calle Justo de Arac, y el otro fue en el barrio Estrella del Sur. El sábado, Julio Olariaga, de 53 años, recibió tres disparos de arma calibre 22 en su casa de la calle Abelardo Figueroa, al 800. Está internado y seguirá detenido el hombre que se atrincheró. Carlos Nicolay, de 39 años, que ayer se atrincheró en un departamento de la calle Rivadavia, Extremo Sur, permanecerá hasta el lunes en el Hospital de Salud Mental, por recomendación de los médicos. Una vez que reciba el alta, seguirá detenido a disposición del juez, porque está investigado por tenencia ilegal de dos armas de fuego. Proyectan reformas en la planta potabilizadora. El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, recorrió este mediodía la planta que recoge agua del dique Bulpiani y la purifica para toda la ciudad. Allí analizaron los arreglos que deben hacerse para mejorarla, debido al deterioro que arrastra y recuperar su plena capacidad. Mientras tanto, y a nivel internacional, estos fueron los temas más destacados del día. En la noche del jueves, hombres armados ingresaron en el Capitolio de Michigan para protestar contra las medidas de confinamiento dictadas por las autoridades locales. El violento episodio fue justificado de alguna manera por el presidente de los Estados Unidos en su cuenta de Twitter, en la que envió un mensaje a la gobernadora. Debería ceder un poco para apagar el fuego. Estas son personas muy buenas, pero están enojadas. ¿Quieren recuperar sus vidas? Véalos, hable con ellos, haga un trato. Por su parte, Michigan es uno de los estados más afectados por la pandemia. En el país, los contagiados superaron el millón. En Grecia, cientos de manifestantes rompieron la cuarentena y marcharon por el Día del Trabajador. Bajo el lema Las bocas tapadas siguen teniendo voz, el sindicato PAME desoyó la disposición del gobierno de prohibir reuniones de más de 10 personas y los manifestantes se congregaron frente a la sede del Parlamento con máscaras y guantes. Los organizadores habían colocado previamente pegatinas en el suelo para que cada manifestante supiera dónde colocarse y así respetar la distancia recomendada para evitar contagios de coronavirus. Otros sindicatos llamaron a participar en actos simbólicos a través de las redes sociales. Chile registró un nuevo récord de contagios en 24 horas. En un día se registraron más de 980 casos, lo que hace un total de más de 17.000 contagiados de COVID-19. El epicentro de la región en número de muertes y de casos sigue siendo Brasil, con más de 6.000 y 87.000 respectivamente, seguido de Perú con más de 36.000 infectados. En México el pico se espera para los próximos días, pero hasta ahora los contagiados superan los 19.000. En la edición impresa de mañana, habrá una nota especial por los 38 años del hundimiento del crucero ARA General Belgrano durante la Guerra de Malvinas, con José Ojeda, uno de los sobrevivientes puntanos de esa tragedia. Además, la revista El Campo muestra el trabajo de preservación del águila coronada que realiza un grupo de científicos de San Luis y La Pampa. Estas fueron las principales noticias del día. Podés seguirnos por nuestras redes y para más información www.eldiariodelarepublica.com ¡Gracias!